En Chile se rechazó la última propuesta constitucional para elaborar un nuevo texto que refleje la situación actual política, social, económica y diplomática de Chile. Sin embargo, no es la primera vez que se vota. También en 2022 se votó un texto radicalmente diferente y la mayoría de la población también se opuso. ¿Qué sucede en Chile? Que se presentan textos nuevos de la Constitución elaborada en su momento en 1980 durante la dictadura de Pinochet y no se logra aprobar por mayoría. Es más, aquella Constitución elaborada durante la dictadura sigue vigente. Para comprender lo que está pasando en Chile hay que tomar en cuenta lo que se llama el octubrismo, aquel ciclo que comenzó en octubre de 2019 con grandes protestas en contra. En ese momento del presidente Sebastián Piñera. Lo que se estaba cuestionando cuando se salió a las calles no eran solamente los 30 pesos de aumento del metro, sino los 30 años de transición llamada democrática, pero manteniendo la Constitución de Pinochet. Por eso hubo un reclamo popular muy grande para que se elaborara una nueva Constitución y que ésta efectivamente reflejara el nuevo Chile y no aquel que se dictaminó durante la dictadura cuando los partidos progresistas de izquierda eran perseguidos y sus militantes, a encarcelados, asesinados u obligados al exilio. Hay que recordar que en 1980 cuando se elaboró la Constitución de Pinochet no hubo un plebiscito democrático para votar como se quería que funcionara esa sociedad. Era dictadura y quien la criticaba terminaba en la cárcel, asesinado u en el exilio. Octubre de 2019 abrió un nuevo ciclo y Sebastián Piñera estuvo obligado a comenzar un proceso constitucional con todo tipo de trabas para que efectivamente no se pudiera llevar adelante un proceso radical y reformador. En su momento se eligió para redactar una nueva Constitución de cero, papel en blanco, a representantes de la sociedad civil. Pero rápidamente los medios de comunicación se acomodaron y salieron a batallar en contra de ese texto. Lo consideraron demasiado radical, demasiado progresista incluso para lo que podían soportar. Los grandes medios y una sociedad conservadora como la chilena, a pesar de las masivas manifestaciones que exigían refundar Chile. En ese momento le dijeron a la población que se iban a expropiar las casas y que los mapuches iban a tener su propio territorio y que tal vez se dividiría el país tal como se conoce hasta el día de hoy. Eran mentiras que prendieron en gran parte de la población y se rechazó ese texto. Después hubo un nuevo proceso, ahora ya guiado por los partidos políticos tradicionales, pero más aún, por la derecha y la extrema derecha chilena. Por eso el rechazo a este nuevo texto constitucional en realidad es un cachetazo a la derecha y la extrema derecha chilena que querían un texto incluso más conservador y quitando derechos de lo que era el texto de 1980 de la dictadura de Pinochet. Y el presidente Gabriel Boric planteando que en realidad este proceso constitucional ha finalizado. Se abrió con la gente en las calles en octubre de 2019. Habrá que ver si ahora se cierra ese proceso o si las grandes mayorías volverán a expresarse, no a través del voto, sino a través de las calles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!